En este vídeo vamos a hablar del fusil de precisión icónico de la Unión Soviética y de Rusia, el clásico SVD Dragunov, una joya de las armas ligeras soviéticas diseñada para equipar a sus francotiradores y que ha pervivido hasta la actualidad. Así que sí, en este vídeo vamos a conocer uno de los fusiles de precisión más interesantes de la historia. Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete! Y también al Kalashnikov, un fusil de asalto excelente que otorga a las unidades de infantería soviética una potencia de fuego y una capacidad para maniobrar muy superior a las de sus contrapartidas occidentales que por aquel entonces eran principalmente fusiles de cerrojo y semiautomáticos. ¿Y cuál es el problema que posteriormente va a tener el Kalashnikov? Bueno, pues que tiene que competir con otro tipo de arma. Otro tipo de arma muy parecida al ZMC español. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? Vamos a poner, aparte del proceso de fabricación, los mecanismos, tenemos el cartucho, ¿no? Entonces vamos a poner, no son exactamente ni mucho menos, pero bueno, para que os hagáis una idea, si el ZMC dispara esto, pues resulta que el Kalashnikov dispara esto. En realidad el Kalashnikov dispara algo más pequeñito. Entonces, si a eso le sumamos las técnicas de fabricación utilizadas en cada uno, veremos que el Kalashnikov tiene menos alcance, menos alcance preciso sobre todo. Pero en aquella época la OTAN comenzó a rearmarse. Los infantes occidentales recibieron Battle Rifles, estos grandes fusiles de asalto que empleaban el cartucho de 7,62 milímetros OTAN en sus flamantes fusiles FN-FAL, L1-A1 o G3-A1. El cartucho y el fusil occidental era más potente que el Kalashnikov, ya que tenía más alcance efectivo, a lo que se sumaban las ametralladoras del momento, como la MG3 o la FN-MAG, que tenían un alcance aún mayor, por lo que en conjunto superaban ampliamente la distancia de tiro de las pequeñas unidades soviéticas. Claro, en aquel momento los soviéticos aún no tenían una buena ametralladora para competir con la potencia de fuego de una unidad de tipo pelotón occidental. Porque en aquel momento estaban en servicio la FN-MAG y la MG3, ambas ametralladoras excelentes en su labor. Y aquí los soviéticos no podían competir igual de bien, de tal manera que un pelotón soviético contra un pelotón de la OTAN estaba en una situación de inferioridad de potencia de fuego y de alcance sobre todo. Principalmente no tanto por los fusiles, que también, aunque siempre tenían la limitación de que como el ojo es humano y a más de 300 metros difícilmente le vas a dar algo, pues bueno, más o menos ahí había cierta igualdad. Pero en las ametralladoras, sobre todo cuando encima tenían trípode y tal, pues bueno, había una inferioridad manifiesta de los soviéticos. Y de ahí surge esa necesidad. Así que, ¿cómo deciden satisfacer dicha necesidad los soviéticos? Un hombre, Eugenie Feodorovich Dragunov. Eugenie no era una persona cualquiera, era un reputado tirador olímpico, que aplicó toda su sapiencia al diseño del Dragunov, lo que terminaría por desbancar a los diseños realizados por otros competidores, como el Konstantinov o el Simonov. La idea detrás de este fusil de precisión era la de integrarlo en los pelotones de infantería. Es decir, que no se trataría de un francotirador a la occidental, que va solo o con una pareja en busca de sus propios objetivos, sino que se trataba de una suerte de herramienta dentro del pelotón soviético, igual que si se tratara de una ametralladora o de un mortero ligero. El Dragunov era un arma precisa, sobre todo teniendo en cuenta la época y que es semiautomática. Para que os hagáis una idea, más o menos la precisión que se esperaba de estos fusiles, de manera estándar, por así decirlo, era que pudieran alcanzar un torso, un blanco del tamaño de un torso, en este caso a una distancia de 500 metros. Todo lo anterior se traduce en que el tirador del Dragunov sería un infante más de la unidad, solo que tendría la habilidad de batir y suprimir blancos a 500 metros de distancia. ¿Suprimir un blanco qué significa básicamente? Pues que muchas veces, aunque no consigas darle como tal, lo cierto es que consigues que las balas le pasen lo suficientemente cerca como para que ya el ser humano tenga miedo y decide esconderse. Hay que decir, no obstante, que el efecto de su presión, si bien puede ser eficaz contra personas, contra estaciones de armas, por ejemplo, pierde mucha precisión, mucha eficacia. Para hacer bien su trabajo, el Dragunov solía ir equipado con una óptica PSO-1 de 4 aumentos, y para calcular la distancia se usaba el mismo método que ya os expliqué en el vídeo del arma antitanque RPG-7. Este sistema básicamente es lo que llaman los anglosajones estadiométrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues que simplemente si tú sabes que el soldado soviético medio mide metro setenta y cinco, por ejemplo, sabes el tamaño que va a tener esa figura, ¿no? A un kilómetro o a dos kilómetros. Entonces tú en la mira dibujas una especie de rampita, y lo que haces con esa rampita es ponerla sobre el objetivo. Entonces, ¿sabes? Si estoy midiendo del torso para arriba, que pueda ser, yo que sé, un metro, por ejemplo, ¿no? Por poner algo, pues ya sé que eso equivale a tanto tamaño, y como sé que una persona tiene X altura, pues más o menos calculo la distancia. Es un método un poco grueso, por así decirlo, pero la verdad es que hasta cierta distancia sigue siendo eficaz. Siguiendo con la mira PSO-1, contaba con una suerte de almohadilla de caucho para que el tirador pudiera apoyar la cuenca del ojo. Tenía un sistema para iluminar el interior de la mira, esto es la retícula, para el tiro nocturno, y además contaba con un metascopio, un dispositivo que permite detectar la radiación infrarroja. ¿Este metascopio para qué me sirve, sobre todo? No es tanto para que tú puedas ver en la oscuridad, ¿no? Cuanto para darte cuenta de que alguien te está viendo a ti, porque cuando tú lanzas ese foco, esa linterna infrarroja, por así decirlo, contra el otro francotirador con el Dragon Off, el Dragon Off le va a alertar, le va a hacer ver que hay un rayo infrarrojo apuntándole. Entonces, en ese combate contra francotirador nocturno, el del Dragon Off va a saber que le están apuntando y va a poder protegerse rápidamente. Otra cuestión interesante es que la posición de la mira metálica y de la mira telescópica dentro del Dragon Off permiten utilizar ambas. No tienes que andar quitando y poniendo una, sino que está como lateral, por así decirlo. Tú tienes aquí la mira metálica, por si resulta que tienes que enfocar a menor distancia, por lo que sea, y aquí tienes la mira telescópica. Entonces vas variando de la una a la otra, ya digo, sin tener que hacer ningún tipo de cambio. En resumen, el tirador del Dragon Off se encargaría de hacer fuego contra posiciones de ametralladoras alejadas, soldados enemigos con bazookas y cosas así. Como el Dragon Off debía ser parte del pelotón, tenía la posibilidad de incorporar un cuchillo bayoneta, ya que en los años 60 aún se consideraba posible el combate con bayoneta. Asimismo, el Dragon Off estaba maximizado para disparar la munición de 7,62x54R convencional y perdía mucha precisión cuando empleaba balas explosivas, perforantes o trazadoras. Es decir, que se prefería que pudiera disparar con precisión las balas disponibles en cualquier pelotón a que pudiera disparar con precisión las balas más especiales. Claro, el rayado del ánima es, bueno, pues ese rayado efectivamente con forma de espiral que hay dentro del cañón de un arma. Ya sabéis que sirve para darle estabilidad, ¿no?, al proyectil durante el vuelo. Porque cuando generas ese efecto de autorotación, digámoslo así, la bala es capaz de mantener la trayectoria. Mientras que si no, o usas aletas, ¿no?, para que vaya cortando el aire, por así decirlo, ¿no?, unas aletas colocadas en todos los planos para que ya vaya bien dirigido. Lógicamente, el cartucho, la potencia, etc., va a condicionar el tipo de rayado que se le meta al cañón. Uno de los problemas que tiene cuando quieres aplicarle un recubrimiento de cromo y encima quieres rayar el cañón y tal, pues es que determinados tipos de cartuchos no te van a funcionar. Entonces tienes que elegir, ¿quiero disparar cartuchos más especiales, un cartucho perforante a mucha distancia, un cartucho trazador, un cartucho incendiario incluso, o quiero disparar la munición normal que hay en cualquier pelotón? Claro, si decides optar por municiones más especiales, tienes que encargarte de tener abastecido a ese tirador específicamente con un tipo concreto de munición. Y eso para la logística a veces es complicado. Entonces, si tú asumes que eso no va a ser posible, pues igual es mejor que mantengas el rayado, digamos, para munición más ordinaria. Como curiosidad, yo sé que en los tanques aplicar el rayado y el recubrimiento de cromo impide emplear municiones estabilizadas por aletas. Mejor dicho, no es que lo impida, pero lo cierto es que reduce mucho su precisión. Hubo una serie de experimentos con municiones para el Dragunov, como si fueran las de un tanque con aletas y tal, y con un sabot, que se llama, pero no fueron muy exitosas. Quizás pienso que pudo deberse a este tema. Sin embargo, a partir de 1974 cambió la filosofía del arma, ya que comenzó la fabricación de nuevos cañones con un ánima rayada de distinta longitud que invertía la situación. Desde ese momento la munición ordinaria sería mucho menos precisa, mientras que la munición perforante incendiaria o explosiva ganó mucha precisión. Otro aspecto que caracteriza al Dragunov y a cualquier arma de su clase es el cañón flotante. Esto es un cañón que no está en contacto con nada, es decir, que está flotando en el aire. La cuestión es que cuando tú disparas, si el cañón está en contacto con algún objeto, tanto del propio arma como si lo apoyas sobre una pared, se generan unas vibraciones en el interior del mismo que provocan una pérdida de precisión. Por si todo esto fuera poco, pues también contaban con una óptica, que era básicamente un intensificador, un aparato que lo que permite es aprovechar al máximo toda esa luz. Y luego también tenían un visor nocturno, básicamente que utilizaba rayos infrarrojos para poder ver. Era el NSP-3, si no recuerdo mal, o algo parecido. Por si todo esto fuera poco, la toma de gases del arma es regulable. La toma es lo que permite accionar todo el mecanismo para introducir el siguiente cartucho. Y cuando ésta se obstruye debido a la suciedad, el tirador puede abrirla para compensar la obstrucción. Con el tiempo, el Dragunov se intentó modernizar. Se diseñaron municiones de tipo flechas subcalibradas como las de los tanques, y se probó con el nuevo cartucho de 5,45 milímetros. Sin embargo, lo que triunfó finalmente fue el Tigre, un Dragunov con piezas de plástico, un cajón de mecanismos más grueso y un cañón más pesado, ya que dispone de un recubrimiento de cromo que le proporciona una vida útil muy superior. El Tigre es una versión algo mejorada del Dragunov, que además permite un disparo a mayor distancia. También, por cierto, es más pesado, hay que decirlo. Entonces, pudiendo disparar más a 600 metros, el Dragunov también podía, pero ya me entendéis, hay una cierta mejora en el Tigre, puede hacer disparos a un poco más de distancia, y están pensados mucho para poder, digamos, hacer tiro de hostigamiento, para cubrir una retirada, este tipo de situaciones tan comunes en el campo de batalla. Al margen de estos, en Rusia se ha diseñado el SUV, que es un Dragunov de diseño bullpup. Esto es con un diseño más compacto y, por tanto, más adecuado para los paracaidistas y algunas unidades Spetsnaz. ¿Cuál es el defecto a la hora de disparar con este fusil de precisión? Bueno, pues el problema que tiene es que emplear el sistema Kalashnikov, al final que necesitas un pistón y que esté conectado eso a el tubo del cañón. Entonces, es imposible conseguir un cañón completamente flotante en un arma como esta. Por eso es muy importante que, ya que esto sucede y no es bueno para el tiro, como ya digo, por lo menos que se evite que el cañón esté en contacto con nada más. Es decir, que si se va a disparar esta arma, no conviene cogerla del guardamanos, no conviene apoyar el cañón en nada. De hecho, si se puede, es mejor agarrarla del mismísimo cargador para poder dispararla, ya digo, y evitar esas vibraciones negativas que se producen cuando el cañón está en contacto con algo al disparar. Para que os hagáis una idea de la eficacia de esta arma, en los años 80, el instructor de los francotiradores israelíes Chuck Kramer, quien a la postre instruía en el manejo del Dragunov a los soldados hebreos, abatió a dos rebeldes en una moto a un kilómetro de distancia. Y es que esta arma era tan buena que incluso los israelíes la adoptaron. Bueno, pues ya llegamos al final del vídeo. Yo creo que es muy interesante este fusil de precisión. Ya sé que no tiene fama de ser lo más preciso, porque ciertamente no lo es, ni está concebido en esa filosofía de una baja o un tiro, ¿no? Pero sí que es verdad que es un buen fusil, que a pesar de ello tiene una buena precisión, tiene un buen alcance, con unas ópticas y una persona entrenada, y muy importante, teniendo bien mantenida el arma y teniendo una munición adecuada, quizás esto es lo más importante de todo, es el motivo por el que muchas veces en ciertos países no dan una, básicamente porque tienen una munición antigua que ha estado mal guardada, ¿no? Entonces la humedad, la alta temperatura, todo eso lógicamente acaba afectando, ¿no? al propelente que tienes en el cartucho. Entonces, todo eso es muy importante para conseguir un buen tiro con esta arma, que ya digo, no es el fusil de francotirador prototipo occidental que te permite disparar hasta un kilómetro más, pero es un buen fusil y la verdad es muy práctico, por no hablar de las cantidades en las que se han podido fabricar. Por cada 100 Kalashnikov, pongámoslo así, se podían fabricar 6 Dragunov, que es una tasa muy elevada para los que conozcáis lo que es el fabricar fusiles de precisión, de francotirador de gran calidad, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante esta historia, es una armada ligera que a mí me parece muy interesante, y por lo demás, como siempre, espero vuestro apoyo, el canal está creciendo, cada vez tengo más gente apoyándome en Patreon, y oye, eso siempre, pues es una buena noticia, ¿no? Para mí al final que esto me apasiona, y, bueno, pues que pueda hablar de ello, y que encima me saque un dinerillo, pues lógicamente es una felicidad para mí, pero bueno, en fin, espero que estéis cómodos en el canal, que, bueno, que esta sea vuestra casa, y por lo demás, nada, muchísimas gracias por todo, y hasta otra. ¡Gracias!